Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta sobremesa de Caracnés en la que hoy vamos a compartir con Marta Francisco Bárcenas de Vitoria-Gasteiz, que lleva su propia escuela de alimentación energética y cocina consciente. Vamos a ver si se une Marta y entonces ya podemos empezar a dar paso a lo que son las preguntas. A ver Marta, te veo que estás por aquí y me tienes que pedir unirte a la conversación y entonces ya se nos verá las dos y podemos empezar el diálogo. También vamos a hablar de cómo comer sano en familia y cómo podemos organizar una alimentación saludable sin ponerle demasiado esfuerzo. Marta, te veo que estás aquí. A ver si ya empezamos a compartir pantalla. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, estaba ahí esperándote. Muy bien, bueno pues vamos allá. Cuéntanos Marta cómo es tu día a día de mujer trabajadora, de madre, de persona que lleva su propio proyecto. Bueno pues mi día a día es muy intenso porque como tú dices pues tengo mi propia escuela, ¿no? Trabajo bastante, imparto cursos, talleres, doy charlitas. Entonces bueno, le dedico una parte importante de mi tiempo a mi mundo profesional porque me encanta y me apetece hacerlo. No es tu sola, ¿no? Es decir, te lo llevas todo adelante aparte de, bueno, de cuidar la alimentación en casa. Sí, sí, sí. Es bastante. Sí, sí, es bastante. Bueno pues mira, en casa somos cuatro personas. Mi compañero, Axel, el hijo de mi compañero, Luz, que ya tiene 22 años. Mi hijo pequeño, que tiene 8 años y yo. Entonces, bueno pues claro, a priori parece un poco complejo porque cada uno tenemos unas necesidades a nivel, a todos los niveles, ¿no? Energéticas y a nivel de nutrición, pero tampoco me complico demasiado la vida. Intento que la alimentación sea la misma alimentación para todos. Quiero decir, yo cocino. Es súper importante planificarme porque si no, no podría compatibilizar mi trabajo con mi familia y demás, ¿no? Y con la alimentación. Entonces... Bueno, yo pienso que es importante matizar esto, que la organización, la organización y luego también las diferentes necesidades porque muchas personas que vienen a las consultas, que bueno, a mis consultas o a las tuyas, uno de los miedos es tener que apartarse un poco de lo que es el plan familiar por tener que atender unas necesidades personales y otra parte también es la de tener que sobrecocinar ya, es decir, cocinar para todo el mundo, para una misma y después también para los demás y las demás porque, bueno, viniendo ya a una consulta, pues con cansancio, con la energía un poco baja. Entonces, bueno, decías que la planificación y la organización es súper importante. ¿Cómo haces tú esto? Bueno, yo intento planificar el menú más o menos de toda la semana, aunque luego siempre van surgiendo cositas, ¿no? Todas las semanas, pero de vez en cuando, pues surgen que nos invitan a comer afuera o le invitan a mi hijo o no he llegado a tiempo, pero normalmente lo que hago es planificar lo que vamos a comer, cenar, desayunar toda la semana. El sábado es un día, en Vitoria es un día bueno para hacer compras porque hay mercado, mercado en la plaza de abastos, mercado ecológico, entonces puedes abastecerte de todo el producto fresco para toda la semana y si no, bueno, pues puedes en tienditas pequeñas ir cogiendo cositas que me quedan más cerca, que me vayan faltando. Yo planifico el menú y en base a ese menú hago la compra. Y el producto, perdona, el producto seco, ¿dónde lo compras? Es decir, el cereal, la legumbre, las manzas, diferentes productos, ¿también lo compras así? ¿Haces una compra grande o vas a arbolarios? ¿Cómo lo compras? Bueno, tú has estado en mi casa, me acuerdo que me dijiste, parece una tienda, porque tengo un montón de gotes siempre, tengo una despensa grande. Yo me suelo abastecer principalmente de la cooperativa de productores, de consumidores ecológicos que hay en Vitoria, Bioalai, y es mi puente principal de abastecimiento, pero también compro en pequeños comercios como Tierra Viva, como Argain, herboristerías, el Ayala y herboristerías que me quedan cerca para abastecerme y luego verdura y demás, pues en el mercado también. Entonces, en base a la planificación hago un poco la compra de fresco, el seco siempre tengo mucho y cuando compro, compro grandes cantidades. Tengo botes, pues de 5 kilos de arroz, de mijo 5 kilos, tengo muchos botes. Mi hermana dice que es la botecocina, está llena de botes, ¿no? De seco. Entonces, eso, hago la planificación del menú y en base a esa planificación hacemos las compras. Intento que la compra involucrar un poco al resto de la familia, ¿no? Yo suelo ser la que diseño más el menú, pero bueno, pues también, venga, pues vamos a comprar, o tú vete aquí, compra allí, cuando era más pequeño y ahora también, ¿no? Pues venga, tú coge las zanahorias, que yo cojo las remolachas, ¿no? Intentamos un poco para que participen todos. De esta forma entiendo que es mucho más apetecible comerte cualquier cosa. Si has participado, hombre, lo ideal para mí sería poder participar desde el cultivo, ¿no? Ver, pero nosotras no tenemos huerta, no tenemos, pero bueno, sería una opción fantástica para aquellas personas que quieran potenciar una alimentación saludable en su casa, ¿no? Participar desde el comienzo. Una cosa, ¿cocinas tú sola o te ayudan también a cocinar un poquito? Sí, me ayudan. Principalmente cocino yo, soy la que más cocino. Me encanta cocinar, pero si tenemos un poco planificado, y si no, mi compañero muchas veces, ¿qué vamos a comer? Le digo, bueno, pues haz una sopa, haz, pues que falta una crema de calabaza, o haz cocina rop, ¿no? Bueno. Y de eso te quitas por encima. Sí, sí, porque además es importante, no solo porque me quito de encima, sino porque de esta forma también ellos, bueno, van a estar, van a tener más, no sé, como más ganas, ¿no? Van a estar más dispuestos. Claro, porque es lo justo, ¿no? Lo justo es compartir, todo el mundo trabaja y todo el mundo, pues, colabora en casa, ¿no? O sea, no son las nuevas familias y los nuevos métodos, ¿no? De estar, que esperemos que sigan evolucionando y pueda ser ya, pues, totalmente compartido algún día en todas las familias, ¿no? Pues, sí, sí. Marta, dime una cosita, si nos quieres comentar alguna cosa más de la organización o ya pasamos a ver, por ejemplo, ¿qué se lleva Inar a la de Castona, a la escuela? ¿Qué se lleva él para almorzar? Y también una pregunta que a mí me surge es si comparte ese almuerzo con sus amiguitas y amiguitos, si, bueno, porque ya sabemos que cuando se come saludable y se va a la escuela, a una escuela común, muchos niños y niñas no comen lo mismo, se llevan, pues, el típico, la típica pieza de bollería con el zumito de gote, pensando que va a ser lo mejor, o un bocadillo, pero los niños y las niñas que comen sano se llevan galletas hechas en casa o se llevan bocadillos con un pan que es diferente y entonces, pues, eso quizás en algún punto les puede hacer sentir diferentes. ¿Cómo te organizas tú con Inar? ¿Qué haces para que se sienta integrado y se sienta a gusto, no? Mira, hasta hace bien poco Inar iba a una escuela un poco diferente en la que este tipo de productos que has mencionado no cabían, ¿no? Entonces no había ninguna diferencia, ya todos almorzaban igual o parecido, tenían unas frutas para compartir y ahora sí que va a una y castola, a una y castola pública, cerquita de casa y compartir ahora no pueden compartir nada, casi no se puede tocar, o sea que imagínate compartir una almayquetaco es imposible, ¿no? No les dejan compartir. Pero, bueno, sí que él me dice, ¿no? Es que este lleva galletas, es que todos los días llevan galletas de chocolate. Bueno, nosotros, mira, Inar, la verdad es que no suele llevar mucho almuerzo, lleva muy poquito almuerzo, alguna, pues, algún día lleva una pieza de fruta, que le gusta la manzana en cachitos, bueno, pues, un tapercito con manzana, o, por ejemplo, pues, unas tortitas de arroz con un poco de tahín, pero así, amayquetacos, almuerzos muy, muy simples, un poquito de fruto seco e incluso hay días que los trae, que no se lo ha comido, porque prefiere aprovechar ese tiempo para jugar. Claro, partimos de que Inar ha desayunado muy bien, ¿no? Y tampoco entra a las nueve y media, sale a la una, a la una estamos comiendo. Pero, ¿qué desayunáis en casa? En casa desayunamos crema de cereales, ese es el fuerte de nuestro desayuno, como el tuyo y como el de la mayoría de las personas que practicamos la macrobiótica en la alimentación, una crema de cereales, algún día hay un arroz con leche, pero la crema de cereales que voy variando, una crema más dulce, que le vamos poniendo, sí que yo lo que hago es, yo elijo la crema y luego sí, la mesa, hay muchos condimentos, muchos toppings para que cada uno ponga lo que quiera. Entonces, no pongo todo, pues unos días pongo, ¿sí? ¿Qué toppings tienes? Desde semillas, semillas tostadas de calabanza, de girasol, gomasio, pongo siempre canela, que le encanta, a Inar, para mí también, semillas saladas también, ¿no? Con un poco de humeboshi o con salsa de soja, alguna fruta, pues arándanos, frambuesas, rosellas, todas estas que a los niños les apasionan. Entonces, esto también, ¿no? Para que cada uno nos vayamos poniendo en nuestra crema de cereales lo que nos va apeteciendo cada día, algas también, unas poquitas de algas tostadas o alga nori, que eso también nos gusta mucho. Con una infusión, normalmente un té cuquicha yo, él también puede ser un té cuquicha, alguna vez una bebida de vegetal con un poco de café de cereales y todavía después se suele comer o una tostada con aceite o con un poco de taeín, con lo cual ha desayunado a las ocho y media, nueve menos cuarto y a la una comemos. Vale, con nada, con alguna cosita, un poquito de fruta, un poco suficiente. Sí que es verdad que le llama la atención, pues que muchos niños llevan galletas, oreos, ¿no? Me dice. Y bueno, pues, pues claro, a él también le apetece. Apetece porque lo suyo no es el ser tan apetecible para los demás. Lo que más le gusta llevar son unos paquetitos que hay de alga nori tostada que vienen en paquetes. Claro, es como le parece, buah, pues un paquete de algo. Y claro, entonces eso le parece, pues, súper guay. Y le gusta invitar a los demás, pero normalmente, bueno, ahora no se puede, pero a los demás les crea un poco de rechazo. Para él es maravilloso, es un placer. Comería los snacks continuamente. De vez en cuando sí que me dice, pues me he comido una galleta de tal. Bueno, no pasa nada. Yo siempre digo, bueno, no pasa nada, pero tú llevas tu a Mike de Taco y tenemos que intentar comer cada uno nuestras cosas porque es importante, porque nosotros no comemos azúcar. Es una lección que hemos hecho en casa y tenemos que, ¿no? Y es una lección que no he hecho yo solamente, que he intentado que participe él también en esa lección porque siempre explicándole las consecuencias, hablando de la alimentación, del azúcar. Y él muchas veces dice, pero tiene azúcar. Y hay gente que le dice, ¿no? El azúcar, el veneno. Y bueno, pues, está guay. Sí. Muy bien, muy bien. Y no te pide bocadillos y te pide... ¿Qué haces, por ejemplo, tú cuando Inar va... Bueno, ahora quizás ya no, ya no serán esas fiestas ahora mismo, pero si se diera la posibilidad de que pudieran volver los cumpleaños, que espero que sí, para que los niños y las niñas puedan reunirse, puedan jugar, puedan festejar y compartir. Cuando Inar va un cumpleaños, ¿qué haces? ¿Le dejas comer todo lo que hay? ¿O llevas tú, por ejemplo, alguna tarta que tú hayas hecho? ¿Qué haces? Eso es importante, ¿no? Las cosas. Hasta ahora los cumpleaños, pues, eran cumpleaños en el bosque, en sitios en los que, bueno, pues, al aire libre o en espacios en los que podíamos llevar cosas, ¿no? Entonces, yo siempre intento aportar alguna cosa, o un crujiente de semillas, un panos agua salado, que a Inar le gusta muchísimo, ¿no? Un pastel de avena, una tortilla vegana, unos falafels, no sé, cositas así. De todas formas, yo cuando voy, llevo esto para compartir, ¿no? Lo llevamos para compartir y yo no le digo a mi hijo que no puede comer nada, porque de pequeñito sí que le decía un poco más, pero enseguida me di cuenta que eso generaba mucha más ansiedad, por lo que yo intentaba evitar, ¿no? Que consumiese, que tomase. Entonces, no decirle nada, que es una fiesta, es un día especial, es un día excepcional, es algo especial. Entonces, él puede elegir y comer lo que quiera. Sí que es verdad que se come muy pocas cosas. No le gustan los típicos sándwiches de, yo qué sé, de chorito pamplona, de no, no es algo que vaya a comer él nunca. Entonces, bueno, pues igual de lo que he llevado yo, come algo, hago un fruto seco, ¿no? Se toma algo de humo. Le gusta, sí, el momento de la tarta, el cantar, el ponerse alrededor, cantar y suele coger un cacho de tarta, de bizcocho. Casi nunca lo termina. Come un cacho y ya está. Y luego después, por ejemplo, si tú notas porque las niñas y los niños que han comido saludablemente, cuando se salen un poco enseguida, lo notan ya sea en el estado, por ejemplo, en el genco, se ponen más gruesos, más ricas o, por ejemplo, les duele un poquito la panza. Esto en casa, cuando ha habido un extra, un extra flexible que forma parte de la integración, ¿tú cómo lo compensas esto? Bueno, yo lo compenso, mira, muchas veces digo porque llegas tarde de un cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Y según estoy metiendo la llave para abrir la puerta, me dice, ¿qué vamos a cenar? Suele venir con hambre porque lo que te digo, se ha alargado el tiempo, llegamos un poco tarde y él ha comido muy poco en esa fiesta. Entonces, siempre es, ¿qué vamos a cenar? Si por lo que sea a él se ha pasado un poco, normalmente lo que a él le suele pasar es que pueda estar un poco más alterado, bien por la comida, bien por todo el estímulo de niños, de canciones y demás. Y, bueno, pues la tripa, dolor de tripa, ¿no? Es como le duele la tripa, le cuesta más hacer cacas, ¿no? O le suelta mucho. Entonces, bueno, sin más, intentamos compensar con una sopita, con una sopa, con un poco de miso, con algún probiótico para que le ayude a regenerar un poco la flora y hablamos, ¿no? Pues ves, pues igual te has pasado un poco, has comido además, has comido más chuches o más azúcar de lo que tú estás acostumbrado, como ya sabes que no es bueno, ¿no? Y que tiene estos efectos, bueno, pues ahora te duele un poquito, vamos a respirarlo, vamos a intentar llevarlo lo mejor posible, nos tomamos una infusión, una manzanilla y dejamos el cuerpo en reposo para que al día siguiente sí que vuelva a desayunar con ganas, con algún fermento y un poco compensar con los fermentos sobre todo. O sea que llevar una alimentación saludable basada en la macrobiótica no es ningún impedimento social, ¿no? Para nada, para nada. Claro que sí que es cierto que nosotros tampoco estamos todo el día comiendo fuera de casa, el día a día lo hacemos en casa, cuando salimos son días excepcionales y yo dejo que él pueda elegir, o sea, tiene ocho años también, entonces tiene capacidad suficiente para ir eligiendo lo que a él le apetezca. Vamos a ir hablando de todos los temas, pero él va a ir eligiendo. Hay algo que, bueno, hace no mucho, hicimos una charla compartida sobre niños y sobre educación en casa. Y entonces ahí, bueno, surgió un tema que es que las madres y los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, pero queremos lo mejor desde nuestro punto de vista, pensando qué es lo mejor, qué pensamos que es lo mejor para los niños y las niñas. Pero después, cada niño y cada niña tiene su propia personalidad y realmente en su fondo interno sabe qué es lo mejor para su desarrollo personal y lo suelen pedir. El problema es cuando el padre o la madre nos escuchan y entonces le quieren a toda costa meter lo que piensan que es lo mejor. Entonces, cuando, por ejemplo, se sale fuera y un niño o una niña, bueno, pues además de que cuando se sale fuera, yo pienso que tiene que haber un margen de flexibilidad, tiene que haber un ambiente de fiesta, de relajarse, de disfrutar, ¿no? Entonces cuando un niño o una niña pide, ¿no? Pide algo específico que realmente es muy dispar a lo que el padre o la madre le daría por su bien, ¿no? Entre comillas. Entonces, quizás sea algo que su cuerpo le está pidiendo, ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Qué te pide Iná? Mira, exactamente, cuando vemos qué es lo que ellos, yo en la comida, en casa, ¿no? Observo qué es lo que se pone él en el plato para hacerse su plato combinado y puedo observar cuáles son sus necesidades, ¿no? Van cambiando de un día a otro, cambian, un día le apetece mucha verdura, otro día le apetece más cereal. Normalmente cuando salimos a comer en un restaurante, yo elijo lo que yo quiero, le puedo asesorar, le digo mira, pues aquí tiene una menestra muy rica o no, pero le dejo a él que elija. Cuando él elige así, al azar, a él lo que le suele apetecer es comer carne. Le apetece comer carne, un filete con patatas fritas. Bueno, yo siempre digo, bueno, necesita más proteína. La verdad es que nuestra proteína en casa es una proteína vegetal, a veces, así el confrancescado también. Mi hijo necesita proteína, le gusta, le gusta la proteína del árbol. Entonces, sí que yo vengo a casa y digo, venga, pues más proteína, no doble de proteína, pero sí unas alubias con seitan, un tal, ¿no? Intento poner más bebidas de proteína, bueno, pues para compensar ese deseo que él tiene de proteína tan densa, ¿no? Pues es lo que suele entender. Pero yo a él le dejo comerse un filete, le dejo comerse un helado y luego en casa, pues nos tomamos un cuzu, una bebida de cuzu o lo que haga falta. Sí, sí. Me gusta mucho esta flexibilidad y me gusta mucho que no se creen traumas, ¿no? Alimenticios a la niña y a la niña. Muchas veces el querer imponer una dieta o imponer esto es bueno, esto es malo, pues crea en la mente, después de mayores, pues crea trastornos, alimenticios, o puede crearlos, ¿no? O un trauma con la comida o simplemente llega a los niños y a las niñas al extremo opuesto, es decir, en casa. Me han privado de esto, pero yo fuera me lo voy a comer, pero me lo voy a comer en su vida. Sí. Entonces, es mejor atender a las necesidades y dentro de un marco de flexibilidad, pues, bueno, pues permitir, ¿no? Que puedan comer lo que les apetece y luego en casa, evidentemente, helar lo mejor que se puede, ¿no? A todos los niveles. Bueno, yo he estado en tu casa y he visto quesos veganos en la nevera buenísimos que tú haces, que me encantaron, he visto algún helado, que tú también los haces muy bien y, bueno, las talleres. He visto un montón de cosas saludables, ¿no? Pues helados veganos con comida vegetal, sin azúcar, estos quesitos de frutos secos y, bueno, un montón de cosas ricas, ¿no? Que compensan realmente la necesidad de consumir, pues, los alimentos procesados, ¿no? Tú nos puedes dar ideas para fáciles, ¿no? Y recetas rápidas para los almuerzos y meriendas, aparte de la tortita con el taí. Por ejemplo, imagina un niño o una niña que no está educado o educada como tu hijo, ¿no? En una alimentación saludable en casa desde que era pequeña y estaba en el viento de su mamá, porque tú ya hace más de 15 años, ¿no? Que haces macrobiótica o cuánto más. Sí, sí, unos 20 años, no sé, sí, por ahí. Bueno, entonces tú, durante la gestación y durante los primeros años, evidentemente, los años anteriores a tu embarazo, pues, has hecho macrobiótica y eso hay una memoria que queda, ¿no? A nivel genético, los niños y las niñas. Pero dentro del grupo, por ejemplo, de madres que te rodean, ¿no? Que seguro que se interesan, ¿no? Por lo que tú haces y te hacen preguntas y, bueno, siempre hay un intercambio, ¿no? Tú, ¿qué primeros sustitutos fáciles darías, por ejemplo, para un bocadillo, para unos almuerzos? Danos algunas ideas así. Mira, yo empezaría diciendo que si comen bocadillos, que es una opción para mí saludable, en una merienda, yo siempre digo unas meriendas que sean ligeritas, ¿no? Y una cena temprana, que es lo que practicamos. Si se atiborran en la merienda, pues luego no van a tener muchas ganas de cenar. Para mí es mucho más interesante que hagan una pequeña merienda y ya está. Puede ser un bocadillo y puede ser un bocadillo de un montón de cosas, pero lo primero, primero, es que la elección de dónde va a ir el bocadillo, ¿no? Ese pan. Yo tengo la suerte de que trabajo en Mamía, que es una panadería en Vitoria, y tienen un pan exquisito, excelente, de levadura madre, con harinas integrales, molidas en piedra, bueno, pues muy bueno. Entonces, un buen bocadillo podría ser eso, partiendo de que vamos a coger un cacho de pan, que sea un pan de grano entero, biológico, ¿no? Y de levadura de buena calidad. Y podríamos poner desde una proteína vegetal, un poco de seitan a la plancha, un poco de tofu a la plancha. Bueno, a Inar le encanta el tempe, le parece, podría comer también kilos de tempe, ¿no? Pero unas lonchitas de tempe la plancha con una cebolla pochada, con un salteado de cebolla y un poquito de, un poco de tahín o una salsita de mostaza, cualquier cosita, algo que le haga un poco más jugoso ese pan. Puede ser una merienda, un bocadillo bien saludable, un paté, un paté de alubias, ¿no? Me sobran alubias, garbarzos, de todas las legumbres, utilizo un cacito para hacer un paté. Un paté de cualquier legumbre con unas pocas de verduras que las mezclo con una crema de frutas secos o frutas secos triturados y luego pues unas hierritas, un poco de cebolla cochada, un poco de fermento, a veces un poquito de miso blanco, cualquier cosita y haces un paté para comer con unos palitos, con unos palitos de verduras, con unas crudités o con unos palitos de pan, ¿no? Así buenos, de buena calidad. Podría ser una buena merienda. Un buen batido en verano, a Inar le encanta, ¿no? Un batido o ahora, un día que él sale y que le apetece porque igual ha estado más tenso y necesita un poco más de relajación, pues un batido en el que podemos poner un trozo de calabaza asada, un kaki bien maduro y un medio vasito de leche, bueno, nos hacemos un batido estupendo. Con eso tenemos suficiente para cenar prontito a las siete y media, a las ocho y a las nueve, estar ya enfilando para la cama, leer el cuento y todo esto, ¿no? Meriendas así, muy sencillas, pero bueno, este batido, un batido de amasaque, ¿no? Dulce, que relaja, muchas veces salen muy tensos, han estado estudiando y Inar ha empezado con los exámenes también, entonces a veces no es como, venga, ¿no? Pues tienes esa tensión, discusiones, deberes, entonces bueno, algo que le ayude a relajar, una compota, una compota de manzana y calabaza, simplemente con los orejones. Esa es muy sencilla, así muy del día a día, muy de la temporada. Muy bien, muy bien. Bueno, yo lo que propongo es que este vídeo lo voy a poner en mi biografía de Instagram, bueno, en mi muro, y propongo abrir un turno de preguntas a las que tanto tú como yo vamos a contestar. Si alguna persona te quiere hacer alguna pregunta o quiere aportar cualquier cosa, pues estupendo. Vale. Ya llevamos ya más de media hora hablando. Ah, ¿sí? Sí, media hora, si pasa enseguida esto. Es que es una hora. Podría estar horas hablando contigo además. Sí, sí, sí. Pues por no alargarme, por no tener más a la gente aquí, pues pendiente del móvil, pues lo dejamos grabado y ya pues cualquier cosa que nos vayan diciendo. Me alegro mucho de haber compartido esto contigo. Yo también. Y a que no poder ser en persona, pues por lo menos que sea. Será, será, ¿eh? Pues pendiente hacer algún cursito por aquí, que hay mucha gente que te está esperando. Así que encantada. Muchísimas gracias, Agnes. Un abrazo fuerte. Agur. 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 Agur.